Ahí no hay más, no hay más que comentar. ¿Y ustedes qué opinan sobre los argumentos que dijo el diputado Leonardo Bonilla? Que con esto podría ser que también haya medida penal al procedimiento. No, mira, lo que pasa es que el diputado Bonilla, que es cómplice de esa actividad, cuando ocurrió hace un año, está queriendo lavar la cara. Entonces todos los argumentos que él tiene ahí son argumentos que no proceden y que cada, como dije, cada partido evaluará. Entonces nosotros ahí nos mantenemos. ¿Y con la pieza que ustedes le dieron a la iniciativa? Bueno, mira, esa es una pieza de las organizaciones sociales en la cual ellos piden que se reactive el proceso que ya se tenía del 9 de febrero y que aquí se hizo y que ya está en manos de la Fiscalía General de la República, que de la Asamblea ya salió y va para allá. Entonces lo que va a proceder con esta pieza es que vaya y que se anexe al expediente que ya tiene la Fiscalía porque es una solicitud de las organizaciones sociales, los cuales el FMLN no puede negar su apoyo a que eso pase a la Fiscalía. Con estas decisiones que tomó entonces la Comisión Política, prácticamente quedan descartados todos los señalamientos que el gobierno dice de que la FMLN quería decidir al presidente. Mira, yo creo que aquí ya sobran más declaraciones. Está claro el asunto, es más, lo dijo Gana también. Es un proceso puramente constitucional. Ya los otros argumentos es porque quieren deshacer la impresión que ya están condenados a nivel internacional y que, por cierto, ese va a ser el único evento que se va a recordar de la presidencia de Nayib Bukele y nuevas ideas, el hecho del intento de golpe contra el órgano legislativo el 9 de febrero del 2020. Ahí sí van a hacer historia. Es el único hecho. Diputada, en otro tema también quisiéramos conocer su opinión o valoración con respecto al segundo simulador que realizó el tribunal su programa electoral y algunos señalamientos de parte de la autoridad del gobierno que dicen de que el tribunal quisiera manosear los resultados de la escritura final utilizando la penalología. Bueno, mira, que presenten datos, que presenten pruebas, porque así como es de mentiroso este gobierno, igual mintieron con el tema de Washington, dijeron que no habían ido el presidente y al final fracasó en su viaje y fracasó en el intento de querer demostrar que no había ido. Entonces, esta es otra mentira más. De ellos, la pelota está en el campo del Ejecutivo, si dice que tiene pruebas, que las presente. Pero de ahí para allá, es pura, como decirlo en buena forma, culta. Es un discurso del diente al labio que no tiene ningún basamiento y los que tienen que responder por eso del Tribunal Supremo Electoral, donde yo estuve y pude presenciar la diferencia enorme que había entre este domingo y el domingo anterior, es que este domingo se subsanaron todos los problemas que tuvieron en el primer simulacro y que este tuvo un éxito aceptable para la transparencia y para el tema de la rendición de cuentas que tendrá que dar el Tribunal Supremo Electoral. El tema aquí es que nuevas ideas no les sale la cuenta y por eso se están inventando todas estas medidas. ¿Y usted tiene conocimiento o han invitado a su partido a una reunión de esta tarde a las seis con representantes de la OE? Mira, sé que ellos están aquí. Hasta ahora yo no tengo conocimiento de esa invitación. Es posible ya se lo hayan hecho al secretario general, no tengo otra comunicación al respecto, así que no puedo dar declaración. Diputado, ¿ustedes estarían viendo el apoyando a lo que dijo Arianna de crear una comisión para analizar lo de la ley para darle más atribuciones a la CICI? Bueno, mira, yo creo que es el canal adecuado. Ahí se decidirá si se le dan más atribuciones, si no se le dan más atribuciones y en qué marco se le dan. ¿Y usted considera que se le debe dar más atribuciones? Mira, nosotros vamos a estudiar el tema, porque nosotros tenemos alguna desconfianza, que ya lo hemos dicho, sobre la CICI en el marco que fue creada, como un instrumento político para pegarse encima a la oposición. Así fue creada y nosotros creemos que si ese va a ser el mismo camino, pues no, no es esa la forma de ocupar una comisión internacional. Hay que definir bien sus marcos, hay que definir cuál va a ser su relación con los organismos, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, que ninguna comisión puede venirla a sustituir, porque está en la Constitución. Entonces, todo eso hay que analizarlo en la debida forma y me parece que es un buen ambiente para hacer.